Nicaragua rompe todo vínculo diplomático con la Organización de los Estados Americanos. Más de 55 nicaragüenses fueron retenidos en México este fin de semana cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. Incrementan las colisiones por accidentes de tránsito, la policía reporta 720, 15 fallecidos y 19 lesionados. La Confederación de Unificación Sindical reporta estabilidad en el sector Zona Franca. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.